Buenas noches, cuarentubitos. Cuarentubers, pues bueno, cuarentubers tendría que ser, ¿no? Cuarentunings. No, porque cuarentubers somos nosotros. Bueno, no, no es cierto. Todos los que... Todos los que nos acompañen. Usuwe Abad, buenas noches. Oye, Usuwe Abad es una de nuestras más... A ver, Usuwe. Y aquí, en donde se le ve los cómins en el este. Amaya Nícte. ¡Ay, casi fuiste la primera, Amaya! Aquí ya los veo. ¡Ah, caray! Y esta rosa. Dice memes. ¿Cuál rosa? Pues yo creo que la de la rosa de Guadalupe. Buenas noches, Katia. Buenas noches, Josué. Buenas noches, Guadalupe Sosa. Buenas noches, Víctor Alfaro. Sigas. Que sigas con los saludos. Hola, pinche perro. Quiero decirte... Uh-huh. Que... Eh... Memes, mi corte informativo, Solecita. Uh-huh. Que ni tú estabas, ni yo estaba. Eh... A Chamín y a su perrito también les mandó cosas. Y les mandó unas cartas y varias cosas que yo tengo aquí. Yo no se los he podido entregar. Porque no estaba yo, ni estabas tú. Voy a pasar por ellos. Habrá... Gracias, memes. El otro día se enojó porque dice que no se los quiero dar. Pues tú, claramente. ¿Cómo no se los quiero? ¿Para qué quiero? Una galleta de perro. Ja, 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 ja. Son varias cosas muy bonitas. A mí me mandó un cenicero precio. Y este encendedor de Parral, Chihuahua, fíjate. Ay, no me digas saberlo. Pueblo a la cámara. Mira. Ay, qué bonito. ¿Y ese qué establecimiento es? ¿Qué edificio es ese histórico? Ese es el palacio este... ¿De quién? ¿De quién este memes? Un palacio ahí en Parral. Porque hay muchos, hay varios. Tiene varios museos. El de la muerte de Pancho Villa. Ajá. Tiene este palacio, el palacio este. Ajá. Varios, varios. Alvarado. Se andan saludando entre ellos. Entonces, ahorita. Yoyamín. Yoyamín, buenas noches. Buenas noches, Pablo Cubillas. Ya, nomás por aquí nos vemos. Por aquí nomás nos enteramos de nuestras existencias, oyes. No puede ser. Bueno. Benditas redes sociales, ¿verdad? Como dice nuestro... Nuestro cabecita de algodón. Nuestro eslogan. Como dice nuestro eslogan. Benditas redes sociales. Nuestro eslogan. Nuestras playeras. Saludos al papá Diosito y al mejor vagabundo. Ay, no la cagues, Víctor Daniel. Este no es el vagabundo. Ya checaste el mix que te hicieron de payaso de rodeo. No. ¿Cuál es el mix que me hicieron de payaso de rodeo? Hay una... Hay como una modalidad de este micrófono que no sé cómo se hace y siempre siento que se me va a venir encima la... Esta, la madre esta, la cosa del librero. Bueno, Estefanía. Paracio de Alvarado. Muy bien. Muy bien. Insel Baena, buenas noches. Pero entonces yo ya no entendí. ¿Tú de dónde eres? De Pachuca, ¿no? Yo, como de Tula. ¿No eras de Pachuca, güey? No, no, güey. Pero y entonces... Celaya, ombligo del mundo. Ah, Celaya, Celaya, Celaya. Pero entonces, ¿quién vivía en Parral, Chihuahua? ¿Un tío tuyo o algo así? Ah, ya. Ok, sí, 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 sí. Buenas noches, María Antonieta. Buenas noches, Ochitl. Te amo, Mónico. Por el mundo. No me has dado la manutención. ¿Me oigo bien? Es cierto que tengo muy lejos el micrófono. No, está chido. Y luego, como ando trague y trague, luego me da pena tener el micrófono tan cerca. No, pero sí oye bien, fíjate. Buenas noches, Gaby. Bienvenidos a este espacio de disfunción, de terrible tristeza. Un espacio de señores ya emo. ¿Cuántos años creen que rejuveneció Miguel Burra con ese cortecito que le hicieron de su cabello de su barba? ¿Verdad que se ve súper chavillo? Y ¿sabes qué? Me dijeron hoy los de casting de una que voy a hacer. Si te dejas crecer tu barba y tu pelo, por favor. ¿Una qué? ¿Una peli? No, una serie, la serie, la serie que tenemos en puerta. Ah, la serie que tenemos en puerta. Ay, tenemos una serie en puerta. ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, yo no he leído el guión. ¿Tú ya sabes qué voy a hacer yo? No. Ah. Pero, pues hay varias posibilidades. Solo, pues solo, bueno, me ofrecieron dos, pero me dijeron mejor esta, porque la otra se muere. Ese personaje se muere. ¿George? No, no sé. No, no lo leí. No, voy a ser el novio. Ah, el vecino. El vecino. Ah, es gracioso. Es muy gracioso el vecino. ¿Es gracioso? Sí. Está planteado como, lo ve a sus tiernos ojos y se enamora. Está padre. Y tiene una gran escena, tiene una gran escena de persecución. La última, ¿no? Es muy divertida. ¿Y tú quién vas a ser? Nico, el primero que le da mordida. Y que luego lo traiciona y luego lo salva. Ah, no inventes, ¿no? Pues personajazo. Una escena de salvación que está. Buenísima. Es la escena de la serie. Estamos hablando de la serie de Harina, porque como ustedes saben, damas y caballeros, el Teniente Harina ya va a tener una serie. Ya va a tener una serie que empezamos a grabar en cosas como de dos semanas, ¿no? ¿Tres? Eh, te voy a decir, es a partir del veintiuno. Bueno, dentro de muy poquito. Del veintiuno. No es una película memes, es una serie. Gracias, Sofía, dile que yo también. Este, ya se va a empezar a grabar la serie del Teniente Harina, por fin, después de un millón y medio de vueltas. Pero los guiones están muy chistosos. ¿Sí? Qué bueno. Muy chistosos. Yo me reí mucho. ¿Y por dónde se va a ver? Sí, cierto, tienen razón. ¿Por dónde se va a ver? Amazon. Amazon Prime Video. Efectivamente. Del uno, ¿eh? Va a estar del uno. Del uno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Burras? Bueno, damas y caballeros, el día de hoy, básicamente tenemos una bonita dinámica que hemos tenido a bien titular, si da risa, no da risa. ¿Por qué pedimos su participación? Todos ustedes podrán plantear situaciones en las que nosotros, desde nuestra sabiduría cuarentona, diremos, si da risa o no da risa. Para ello, realizamos una profunda investigación periodística de cuáles son los cambios que tienen los masculinos, así como de policía me gusta decir, los masculinos, a partir de los cuarenta años. Hoy sí es un programa de hombres, ¿verdad? Hoy es un programa de hombres. Sí. Pues sí, porque vamos a hablar de... Ah, no bueno, ah, no bueno, claro. No bueno. Ah, no bueno. No bueno. Adriana Bello, buenas noches, qué gusto leerte. No bueno. Te mandamos besos. Ajá. Sí, porque, o sea, se hablará de temas masculinos, pero temas que pueden revelarle a usted por qué su hombre, pues, tiene estos cambios físicos o emocionales que están afectando directamente su relación. Debo confesar que yo me sorprendí, ¿eh? Al leer este artículo. Yo no sabía que estos cambios pasaban ya ahorita. Yo pensé que llegaba más tarde, más tarde. Sí, 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 sí. Pues es que lo mismo que con las femeninas. Llega este momento hormonal en el que empiezan los cambios particulares. No, todos empiezan, obviamente, al mismo tiempo, igual que en el caso de la adolescencia. Pero más o menos, ¿no? O sea, yo pensé que la andropausia llegaba después de la menopausia. O sea, bueno, vaya, quiero decir que las mujeres sufren o viven la menopausia más jóvenes que los hombres de la andropausia. Y parece que no. O sea, comienza más o menos en el mismo. Y obviamente, pues, están más fresas. O sea, están feos, pero las pobres femeninas. Hijo, sí, es que a las pobres mujeres las hormonas las traen en chinga. La verdad es que a partir de que les baja ya no las dejan en paz. No inventes. Ya es un calvario permanente. Es un calvario. Es un calvario, Alfonso. Es lo que yo siempre he dicho. Bueno, fíjate, dice. Vamos a empezar a leer este artículo porque de aquí ya nos vamos a arrancar. Y de aquí, pues, ahora sí que sacamos hebra, ¿no? Sí da risa o no da risa. Dice. Los niveles de testosterona ascienden desde que un hombre nace hasta la adolescencia. Época en la que llega a su punto álgida. ¿Sí da risa o no da risa? Todavía no. Todavía no. Yo digo que sí da risa. La adolescencia da mucha risa. Ya cuando la pasas. Cuando la pasas. Yo no fui un adolescente muy sufrido. No, siento que tú nunca has sentido mucho. No, más que Juan Gabriel. Yo soy la persona más. Sensible del mundo. Hipersensible del mundo. Sí, cabrón. Por eso probablemente lo escondo un poco. En tu bigote, tu barba. Sobre todo. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy mucho más vulnerable. Tú lo verás. ¿Por qué? Mucho más vulnerable que cuándo. No tengo nada. Claro. No tengo mi clásica. Estás desnudísimo, desnudísimo como un actor en el monólogo de Hamlet. Mira. Mira nada más. Lo que te hicieron. No tengo escudo alguno. No, no inventes. No, y ahora que veas el comercial por el que lo hice. ¿Y de qué es? De Día del Padre. Ah, qué sabroso. Es algo más joven, luego más mediano, luego más... No, pues te sacaron de aquí, ¿verdad? De este programa de los Cuarentubers. Sí, efectivamente. Aquí fue donde se realizó el capstito. Bueno, entonces tú dices que la adolescencia no da risa. O sea, no. Ay, güey, es un momento súper patético de la vida, güey. Por eso, en ese momento no. O sea, es que... Es como ver a alguien resbalarse. Pues, güey, no mames que no da risa. O sea, es lo que más da risa en el mundo después de ver a alguien asustarse. Asustarse. Y si algo te pasa mucho en la adolescencia es asustarte. No, la adolescencia da muchísima risa, güey. No hay nada más chist... Bueno, no sé, güey. O sea, según yo, no hay nada más chistoso que ver un puberto sufrir. Si no es tu hijo, por ejemplo, ¿no? Supongo que como papá... Si no eres tú el protagonista. Sí, también, obvio. Pero bueno. O sea, yo no fui muy sufridor porque justo en la adolescencia, digamos, hice este cambio de... Como repeler mi ultrasensibilidad. Ajá. Entonces ahí como que empecé a ganar más... Cancha. Ajá. O sea, me empecé a volver acá chido. Antes... Acá bully. No, bully, no, güey. Yo no... O sea, molesto. Sí molesta a la gente. Pero tú, o sea, si analizas mi bully, en realidad es solamente a la banda que me interesa. O sea, si puedo ser ojete, es no haciéndole caso a la gente. Ahí sí, güey. Ahí sí mi cámara, güey. Ya bailó. Porque ahí sí puedo destruir, güey. Ignorando. Ay, cálmate, güey. Lo que me duele, güey. Hay varios ejemplos. Y dice entonces, bueno, la testosterona alcanza su punto más álgido en la adolescencia y se mantiene ahí hasta la primera... Hasta los primeros años de la época adulta. A partir de los 30 años de edad... Es que esto ya a mí no me da nada de risa. Ahí ya no da risa. Güey, ¿te das cuenta ya qué lejos estamos de los 30 años de edad? Es una edad crítica, los 30 años de edad. O sea, todos los memes de adultos y de viejos hablan de la gente de 30 años de edad. O sea, no figuramos nosotros ya. No, o sea, nosotros ya somos... ¿Cómo se dice? De la mediana edad. Verga, sí, qué horror. Bueno, a partir de los 30 años de edad, la testosterona comienza a descender lentamente a razón de un 2% al año. Un proceso mejor conocido como la andropausia. ¿Cómo que la andropausia empieza a los 30 años de edad, güey? Esto no da nada de risa. O sea, poco a poco, entiende. Sí, pero empieza a los 30. A ver, vamos a hacer los cálculos. Ah, no, sí está fuerte, güey. Porque empieza 2%, 2% al año. Ya tienes ahorita 20% menos. 20% menos. Güey, es muchísimo. Un 20% de descuento ya suena en una rebaja ya... O sea, ya dices, ah, está chida. Ya es hot sale. Ya es hot sale. Güey, 20% menos. Ya ahorita ya tenemos. Hasta más. Un poco más, 24. No, yo no sabía esto, ¿eh? Yo no sabía esto, estoy indignado. También este... Es de muy dudosa procedencia nuestro artículo, ¿eh? Nada más era un pretexto. No, porque se llama Clinic Task Doctor T. Güey, verguísima. Nuestra fuente. Mr. T. Es de Mr. T cuando se doctoró. Es de Mr. T cuando ya se doctoró. En cadenas de oro. Bueno, dice, la andropausia consiste en un proceso de disminución del nivel de la testosterona en sangre que experimentan todos los hombres a partir de más o menos los 40 años. Cuando la andropausia afecta de forma notable a la calidad de vida del individuo provocando una caída hormonal drástica, hablamos de hipogonadismo. Eso da muchísima risa. Eso da muchísima risa. Cualquier cosa que tenga que ver con la gónada, sabemos que trae su risa. Hipo, hiper, pero la gónada ya se agrandece. Ah, ya, eso ya es, eso es punchline seguro. Como seguramente ya sepas, la testosterona es imprescindible para el correcto funcionamiento del organismo, especialmente en nosotros los hombres. Especialmente. Aunque la información sobre este proceso no está tan extendida como lo está en el caso de la menopausia, de las mujeres, se sabe que este síndrome, también conocido como climaterio masculino. Eso sí da risa. ¿Qué mergas es el climaterio masculino? Da muchísima risa. Cuando te dan los calores. Ah, ¿eso es? ¿Eso es el climaterio? Pues es la menopausia, o sea, también dicen climaterio a la menopausia. ¿Pero tiene que ver con los calores o con qué, güey? Pues sí, te cambia el clima, clima interno. Clima interior. También una, 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 este, tormenta interior. O sea que cuando tú, cuando tú te metes a la aplicación de cómo va a estar el clima en determinado lugar, debería de tomar en cuenta tu clima interior. ¿No? Exacto. Exacto. No sé, no, no, no vives igual de estar en Mazatlán a los 50 que a los 25. Dime Mazatlán. No, no, por eso los niños aguantan traer un cobertor de nylon en el zúcalo en pleno verano y uno ya no puede. Sí, pero mira, bien dice. Aquí hay, hay compensaciones como, este, pero se saben mover, mover mejor, dice. No mames, ¿quién, quién dice eso? Eso es una mentira. Bueno, a los 40 uno ya no se mueve, ¿eh? Es de las, junto con la digestión que ya hemos hablado de eso, es de las cosas que se empieza a perder ya a los 40. No te dejes así. La movilidad ya. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Yo el otro día estaba grabando un cortometraje y tenía que estar hincado, güey. Y era así de, no puedo, ya no puedo estar hincado, por favor, de veras necesito pararme. Y me dolía levantarme. Bueno, a mí me pasó. ¿Qué onda? No puede ser. A mí me pasó el, en el comercial, este, yo antes hacía muchos comerciales, no como actor, pero hacía muchos comerciales, o boku diciendo, dirigiendo, o haciendo arte, o por lo que fuera. Voy a este comercial. Hace mucho que, o sea, iba a, había hecho un par, pero no me había tocado ser el protagonista de todo el comercial. De esos llamados de antes, de 23 horas, güey. O sea, yo a la 17, güey, yo ya estaba. Ay, me llevo a la verga, que la sé qué, güey, gritándole a todo el mundo, güey. Porque además no había camerino, güey. No tenía yo un lugar donde sentarme. No, no manches. Y gritas. Dije, güey, ya no se puede. ¿Y ibas de protagonista? Pues sí, porque yo soy el papá. O sea, yo. No, pues qué hijos de la chanda. El papá joven, el papá mediano y el papá viejito, entonces va avanzando. Yo estaba en todas las escenas, güey. No tuve tiempo de comer. Entonces yo ya estaba, güey, que me torcía. No, pues no, pues no, pues no muy mal. De lo de antes, como antes eran los comerciales cuando eran cine, güey. A ver, espérense, vamos a cambiar la película. Bueno. Total, el climaterio masculino a grandes rasgos se caracteriza por cambios emocionales y de carácter. No, da mucha risa. Eso sí da risa. Puede ser. Siento que. Sí, porque. Porque qué tal que hagas una de esas personas nefastas? Y entonces ahora ya con los cambios emocionales, pues de repente ya eres una persona cagada. Que es la mayoría de la gente. ¿Cuándo has conocido una menopáusica? No, pero ahorita no estamos hablando de la. Estamos hablando del climaterio masculino. Bueno, pues será. Entonces tú crees que los hombres. Pero es que si no, no nos va a dar risa nada, güey. O sea, todo es horrible. Pero creo que los hombres en general, en su época de madurez, se vuelven como más serios. Que ya lo hemos tratado, tratado en este, en esta plataforma. Son como de carácter más serio, ¿no? O sea, los papás normales. No, no yo ni nosotros, sino los papás normales que llegan a comer y. A ver, siéntense que la verdad, güey, no sé qué. Y ya cuando llegan como ya a su etapa adulta, se dan más chance de reírse. Está bien. Cambios de humor dan risa. Sí, dan risa. Porque además siento que los papás al principio como que se toman muy en serio la paternidad. Y luego ya se empiezan a rendir un poco más, ¿no? Dicen, ya la chingada ya. Con este no salió. A ver si con el que sigue. Pero si te quedas con uno, como un servidor. Ah, ni modo. No, pues te vas a hacer como Don Poncho. Ahí, todo el día. Todo el día, todo el día. El cotorro tiene sus momentos. No sé si el muñeco Don Poncho tiene sus momentos. Como el muñeco de He-Man que le apretabas aquí cambiaba la cara. ¿Te acuerdas? Ah, como los cazafantasmas que les apretabas algo y se asustaban así. Don Poncho es más estable de su carácter ahora, fíjate. ¿A poco? ¿A ver muy enojón? Es que toda su familia, toda su familia, toda su familia. ¿Eres estresado de los ochentas? ¿Cómo es estresado de los ochentas? Pues no sé, los güeyes que están en su trabajo todo el día, güey. Están con la mano así. En los ochentas todo el tiempo estaban así. Entonces, güey, obviamente llegabas a tu casa, güey. Emputadísimo porque estabas... Oh, güey, vamos a ver qué pedo. No, no. Mi papá, mi papá, o sea, era más así. ¿Ves? Así se muestra. Y sí le daban dolores de cabeza bien fuertes cuando yo era niño, si me acuerdo. Se ponía su paliacate. En la noche cuando llegaba, para apretarle la cabeza. Oh, y el torniquete de cabeza. ¿Torniquete de cabeza? Sí, no sé. Si no, que me la amputen. Güey, es que todos los papás que les tocaron los ochenta y los noventa la sufrieron horrible, güey. Es que es la peor época para tener hijos. Crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. O sea, güey. Está muy chido. Pobres. Y de repente, moco, güey. Mocos, y luego otra vez, sí. Sí, pues sí. ¿Qué pasa? Pues sí, es que, o sea, hay cosas que nosotros no deberíamos de analizar porque resulta un poco imprudente porque nosotros no somos señores. No, bueno, pero. No, hay libertad de expresión. Pórtale, pórtale. Siento con el síndrome del impostor. Bueno, siguiente, 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 siguiente. Ah, esta es buena, ¿eh? A ver. Fatiga, depresión, I, O, insomnio. Que sea I, O, si da risa. Si da risa. I, O, siempre da risa. I, O, da risa porque no puede ser. I, I, O, I, todo siempre da risa. Y U, O, es lo que más da risa. U, O dan ganas de bailar. Sí, cuando te toca, porque además es muy fortuita cuando te toca. O sea, tú estás hablando normal y entonces tienes que decir, este, tú eres el director técnico de las chivas, ¿no? Y entonces dices, ¿a quién vamos a meter? vamos a meter a el pollito briseño U Orbelín claro 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 que da risa exacto, de cantar exacto U O, muy bien da risa la fatiga la fatiga sí da risa porque es cuando empiezan a surgir cosas como ya aplaudir en vez de bailar ¿no? en nuestros casos llegamos frecuentemente a la fatiga en nuestro trabajo es cuando las mejores risas se dan, cuando ya estás hecha pedazos es el mejor momento todavía le falta es el mejor momento para reírte tienes alguien con quien reírte correr despacito, exacto correr despacito es un motivo de risa es un motivo de fatiga es un motivo de climaterio masculino y da risa correr despacito es un clásico quedarse dormidos al querer ver una película exacto totalmente da risa ahora y sabes que también provoca la fatiga el síndrome de la patita de perro ¿qué es? cuando estás muy cansado cuando y está alguien se duerme es el síndrome de la pierna cansada de la pierna cansada puedo decir cuando te duermes y sin darse cuenta le haces como perro así con tu piecito cuando te estás quedando dormido cuando te estás quedando dormido pero eso siempre pasa ¿no? eso pasa a todas las edades pero en la fatiga y como ahora es más intensa yo creo que sucede más claro ahora el insomnio no el insomnio no da risa yo creo que yo tenía más insomnio antes que ahora yo también o sea de adolescente yo tenía muchísimo insomnio sí, yo también porque se me combina con la fatiga entonces ahí me la voy cambechaneando pero yo de morro luego no podía dormir ahora lo que me caga es no poderme dormir o sea que ya te quedas y estás pensando y pensando y pensando y no te quedas dormido sí pero luego hay algo que sí da risa que es que tú crees que no te has dormido pero ya te habías dormido eso es cabrón eso es increíble llevas toda la noche así de no me he dormido no voy a haber descansado nada y de repente despiertas y dices ah cabrón sí estaba dormido sí, sí, me dormí no, sí, sí, me dormí ¿por qué estaba yo pensando? ¿por qué estaba yo pensando? ¿por qué no? porque estás pensando porque es cuando ya se te confunde el espacio-tiempo dice aquí Montse no cenar pesado porque les da grura agrura güey o sea a mí cenar pesado me da ansiedad depresión insomnio pesadillas pues lo peor del mundo cenar pesado por eso ahorita estoy usando por ejemplo chorizo ¿no? chorizo unas enfrijoladas sabes que unas enfrijoladas con su choricito arriba no, pero yo sí duermo mejor ahora fíjate yo dormí siempre dormí muy mal ahora duermo mejor yo este he incursionado en las gotitas de CBD que me mandaron unas unos muchachos este y al principio ah no es que suave no sé qué y me dormía güey pero profundo la cosa que me sucede a veces es que me despierto varias veces no me levanto ni nada sino que te despierto y dices ay qué coño y otra vez otra vez no, yo sí tenía como que muchos sueños como que no no descansaba la verdad con el CBD como que te vas ¿cómo qué? te vas así ya te hundes ay ahora sí qué sabroso no no pero sí sí tengo que confesar que sí soy o sea sí sé que tengo que dormir porque al día siguiente tengo un llamado temprano porque va a ser un sí aplico pastilla para dormir porque me pone muy nervioso saber que me tengo que tengo que estar fresco al día siguiente y entonces eso no me deja dormir entonces no sé si la pastilla nunca pero no yo sé al principio me jaló muy bien y ya después como que no y le pregunto a estos muchachos que dan ratáscate me dicen ah bueno no pues muy bien muy bien bueno la depresión sí no da risa no la depresión no da risa no 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 da risa dependiendo quién sea el personaje porque o sea porque si hay este depresión o sea no 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 debería de darnos risa porque es un problema de salud ¿verdad? pero este si hay ¿pero qué? ¿pero qué tienes? no pues nada y a veces eso sí me da risa no nada todo bien así soy es que eso es yo ay no pero la depresión sí es muy fea justo estaba viendo el otro día un video que decía que cuando estás deprimido o sea cuando estás cuando estás en un estado de ánimo jodido lo primero que hace tu cerebro como para mantenerse a salvo es mantenerlo porque al cerebro no le gustan o se siente como en peligro cuando los estados de ánimo están como fluctuantes entonces lo primero que hace tu cerebro es hacer todo lo posible por quedarte en ese estado de ánimo porque encuentra paz digamos en la estabilidad pero pues ¿en dónde estás chingados estancándote güey? en la depresión o sea o sea tú o sea es un es un mismo o sea como que es un es un es un sistema de defensa que te mantiene en un estado jodido güey está de la verga o sea estamos súper mal diseñados eso está pésimo sí desde aquí nuestro reclamo a don dios es que es ingeniería estuvo malísima echanos un refresh malísima y entonces buscas todas las actividades todas las cosas desde la música güey lo que sea que te mantenga en ese estado o sea tu cerebro lo que quieres no movimientos no pues estamos jodidos imagínate yo en ese caso aplico o sea yo sé que no es que se pueda decir ah ya voy a estar bien pero cuando me siento bajoneado intento modificarlo de manera consciente claro o sea obligarme a mover el switch y decir o sea mi gusto por la incomodidad va desde esos profundos momentos o sea una cosa que me da mucha risa es la incomodidad por ejemplo sí claro en todos los sentidos o sea mira Juan Carlos dice una cosa muy buena la depresión tiene áreas bien jodidas pero otras bien divertidas como cantar en diferentes tonos de llanto fíjate eso es una eso es tomar conciencia estoy llorando cuando estés llorando y oigas tus ruidos que te empieza a dar eso está cabrón es como aullidos de lobo bueno siguiente cosa que pasa esto no me da risa incremento de la grasa visceral aquí esa no da risa ¿verdad? pero tengo que hacer una puntualización yo llevo un mes buscando tratando de bajar la panza y esto sí da risa por parte del incremento de grasa visceral caí en un anuncio de las redes sociales de esos que dicen este liposirucción sin bisturí te hacen unos masajes güey que no mames como duele ¿neta? ¿en la panza? ¿duele? te hacen unos masajes en la panza güey el primero el primero te mueven así todo como que te pellizcan güey el gordito hasta que te mueven toda la grasa y luego con una especie de aspiradora aspiradora que te así te agarra así el gordito la jalan para arriba el gordito no para abajo ¿cómo para abajo? ah bueno o sea la acercan a la piel digamos o sea la jalan no y mueven la aspiradora hace cuenta este es mi gordito lateral le hacen así para juntarte la abajo del ombligo pero con una aspiradora que chupa ¿pero a dónde la mandan güey? pues se supone que se va eliminando poco a poco la popó en la pipí pero que se despega y entonces ya se va pues te la deberían mandar a otros lados a las pompas pero imagínate con la aspiradora hasta las pompas voy a estar ahí seis horas pues no importa güey te pones tu Netflix no, no mames Madatón de Game of Thrones te duele güey al día siguiente ¿te duele todavía? al otro día es cuando te duele no, eso no es drenaje linfático mamá ¿me abraza? sí, sí es para algo el drenaje linfático es del hígado ¿no? no, ¿por qué? linfático es de la grasa ¿sí? yo pensé que era una cosa como de las toxinas del hígado o sea llegan a Sofía así y siempre jugan luchas y me abraza y yo espérate nomás ese tío güey que había hecho dos mil abdominales y me habían pellizcado después no manches ¿y qué? ¿es un tratamiento? sí pero he bajado hasta ahora dos centímetros yo creo que ahora un poquito más de de los tres niveles de la barriga ¿pero no estás haciendo pero no estás haciendo también dieta y no sé qué? ¿estás mucho menos panzón? sí sí estoy haciendo dieta y he estado yendo al gimnasio este mes ah no pues entonces es que eso es lo que pasa no me estoy tomando unas píldoras buenísimas junto con el jugo verde la dieta el ayuno intermitente el ejercicio dejé de fumar de chupar pues no mames pues claro güey no pero o sea pero la cosa es es durísima eso sí da risa o sea la parte de el momento de la grasa la risa la risa porque además dicen que es la más difícil de quitar ¿no? esa esa grasa y además la más peligrosa esta es la que dice visceral o sea es adentro es la que está es la que está entre los órganos arriba es la que está entre los órganos es la más peligrosa la que sí se me ha quitado es la de arriba de los músculos la de la panza panza esa sí se me está quitando yo me voy a hacer de eso también porque yo estoy ñango y además panzón ay luego te lo voy a pasar para ver cómo cómo te daño que me dejen cuando menos mi abdomen plano digo me lo merezco con tu aspiradora y te y te masajean así cabrón chido y luego a la segunda estás tú acostado así y del ladito como donde queda tu lonjita así y hacen así y oye espérate y después te ponen una madre y te envuelven en plástico eso suena super a solución de Tepito güey no no es pro y te ponen una música y ya te dejan ahí pero estás todo puteado güey quiere que le apague la luz ay sí por favor estaría bueno hacer una lista de Spotify para ese momento lista para putiza después de masaje linfático pero eso no creo que te tranquilice ¿no? o sea para empezar es palo de agua ya nomás pensar en eso ya te duele tú no sabes estás tan adolorido que lo que te así me pusieran güey metálica te dices cualquier cosa güey ¿y cuántos llevas? ¿sabes qué es lo cabrón? que abajo están las donas esas que tienen risas arriba güey en el mismo edificio güey eso es un complot güey es un negocio redondo güey tú sabes que a mí no me gusta el dulce güey esas donas que les ponen el secret society donde pides que no hay nadie y cuando sales te las entregan a través de un espejo de un baño ¿qué es eso? no entras es un cuarto güey como todo vacío como de stranger things güey donde les viajas y te dicen ¿qué vas a querer? y entonces tú ahí dices no pues deme la power big rocket y ahí están las cartas ahí está la carta puedes ver el menú o qué exacto pero como si fuera drive through te dices ¿qué va a querer? y tú ya dices no pues deme esta y esta ah bueno y luego ya pásele y haz de cuenta que hay como un una vitrina ¿cómo se dice? un aparador que da a la calle y en el aparador de la calle es como si fuera un set de un baño que tiene dos lavabos tres lavabos con un espejo entonces ya te dice pase al tres y abres el espejo como el botellín y ahí está tu dona güey ¿y qué propósito tiene eso güey? pues sacarte de pedo para que te sirva como para el susto como el bolillo para el susto pues yo creo como que te sabe más cabrón te hace mejor ay la necesitaba y entonces dices no tengo que volver ahí bueno siguiente disminución del deseo sexual pérdida de líbido siempre tenía una pregunta si líbido lleva acento en la llena porque entonces sí no porque hay dos hay líbido y líbido ¿y este cuál es? ah este es líbido este es líbido porque una es como de desmayarse ¿no? ah chis uno es de de libia brita no uno es uno es de del deseo sexual y otro es como de desmayarse como de la pálida ah ya me dio el líbido y una es con B grande y otra es con B chica ah ajá sí fíjate ahora la líbido la líbido la del deseo es la líbido no da risa pero te da tiempo de muchas otras cosas güey sí sí te acuerdas tu momento más tu momento más alto así de güey todo el día que es o no yo creo que nunca fue así yo creo que yo nunca fui así no güey yo o sea no hubo un momento de mi vida güey o sea todo todo el puto día o sea que no te da tiempo de pensar en nada más estás ahí todo el tiempo estás pensando ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? no pues qué tranquilidad la verdad no da risa porque pues sí tiene su diversión güey pero también creo que la exacerbación de tu del gusto por el sexo te puede nublar la vista y que te pierdes de otras cosas diversas entonces yo nunca fui muy sexoso fíjate que eso no está tan mal está bien lo que pasa es que te dejo una ventana chica ¿no? dices ay ya porque antes que la gente se casaba a los 15 años y y como que o sea animalmente hablando digamos pues lo normal sería estar cogiendo a los 14 13 ¿no? pero pues no no se puede entonces ya te redujeron ya la ventana verdad francamente este bastante entonces pero entonces dices pues esta ventanita me la acabo yo creo que sí o sea mira todos sabemos es jabón que no se gasta bueno hay un momento que huele a hueso quemado que dices tú oye ya basta como cuando te queman los vellitos de aquí que dices ya fíjate fíjate que sigue mala calidad mala calidad de las erecciones y o flacidez eso da menos risa fíjate o sea porque pérdida de la líbido o sea o sea como que de la líbido te enteras cuando está ¿no? entonces si está menos presente pues no la extrañas pero si cuando quieres no puedes eso sí no da risa ahora aunque es una es una paradoja de la vida o sea eso es así se construye la comedia querer no poder o sea es el clown o sea da muchísima risa pero también da mucha risa porque con la mala calidad de las erecciones y o flacidez te surgen unas de mis metáforas favoritas ¿no? de la vida ¿qué es? que es decirle a alguien así como bombón en alcancía como tratar de meter un bombón en alcancía de tus metáforas favoritas de la vida oh ya se nos frisió sí te frisaste de mis metáforas favoritas o está la de mascada de mago a mí no me vas a venir a ofender a humillar Sergio Puga a mi propio a mi propio canal mascada de mago tú memes mira mascada de mago mascada de mago son de mis metáforas favoritas por lo tanto yo creo que vamos a tener que calificar como que sí da risa sí da risa Dismons de este sí mala calidad en las elecciones y o flacidez y imagínate que fuera mala calidad en las elecciones u o flacidez wey increíble ya si dijera éxito del verano si se llamara o o flacido o u flacidez suena precioso después viene deterioro deterioro óseo no da risa pero le vamos a buscar la palabra deterioro da un poco de risa óseo óseo más a mí no me da risa óseo no güey está perfecto casi ninguna palabra con diptongo da risa óseo no sabes por qué dan ganas de llorar porque es como la palabra que siempre te convierte el el corrector de texto siempre pone ósea cuando quieres poner ósea ósea y como encabrona eso siempre que escribes ósea lo cambia ósea no sé si se han dado cuenta eso no da nada de risa es cagante el único caso en el que daría risa es si alguien va caminando exacto justo en ese momento si wow esto es diferente alguien va caminando se tropieza se pega va caminando en Puebla alguien va caminando en Puebla se tropieza con la ciclovía y entonces empieza a decir ay ay me rompí el peroné ay me rompí el peroné y ya que he dado otras dos cosas ah pero no verga en ese caso si daría risa no fíjate que no desde que es en Puebla el deterioro el deterioro óseo si me da si me da para abajo la verdad eso si me porque además siento que eso ya es como de persona de 90 años el deterioro óseo ya es cuando se te rompe la cadera ¿no? exacto wey eso tiene que pasar ya cuando estás enorme la ruptura de cadera es un clásico un clásico está bien no da risa excepto que vivas en Puebla excepto que vivas en Puebla ahí sí ay que de risas con los de la ciclovía de vez híjoles ha sido de mis cosas favoritas de este año verga de mis cosas favoritas de este año y sabes que cuando cuando salió yo fui a dar un show a Puebla entonces wey no podías no podías no se puede no se puede o sea daba risa hasta decir yo decía no se preocupen yo no voy a hablar de la ciclovía Siguiente pérdida de masa muscular a mí no me da risa cualquier pérdida de masa sea de gorditas sea de tortillas Cualquier pérdida de masa Es una catastre Es una catastre Efectivamente Es una catastre Sí Astrid, sí, claro que hay multivitamínicos Y calcio en tabletas, pero el problema Es ya tener que empezar a tomarlos O sea, no puede ser Efectivamente Vamos a ver un par de comentarios Querido público, claro que sí Hola desde Tijuana Es una ventana que te trae Emociones bien así Como un manual de donde tocar y donde lamer ¿De qué hablas? Poncho Borbolla, I love you Estoy leyendo algunos Sí, sí, ya sé, pero Poncho Borbolla, dos puntos Yo nunca fui sexoso O sea, ya perdió la líbido Porque ya hasta habla del sexo en pasado Por eso lo estaba yo aquí exhibiendo No, pero no es cierto O sea, solamente somos más selectivos De los momentos Exacto 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 A mí me da risa cuando No es No es posible tocarse los músculos flácidos Flácidos todos los días Eh, no Tú estás macicillo todavía, ¿verdad? No sé qué quiere decir eso O sea, que una señora de sesenta Es que Es que Una señora de sesenta ¿Esto todavía está tiernito? Sí Me estás diciendo Me estás diciendo señora de sesenta, güey No, tú no me has dicho estoy, estás tiernito, güey No me has agarroneo Pero no para decirme estás tiernito Claro que te agarroneo, güey O sea No tanto como para decir Es que hay gorditos que son muy bofos Y gorditos que están macizos Los gorditos que están macizos Yo no soy bofo, no No para nada No para nada Yo soy gordito durito Sí No, ahorita más, papá Ahorita ya estás hasta corrioseando No, te le estoy echando ganas Es que yo tengo unas particularidades de gordo Como siempre se me quedó El, el Aquí, el de abajo de la panza Que va hacia Hacia Ahorita lo noté Yo ese no lo tuve ni en mi mejor época, fíjate Ese nunca lo tuve ¿Y nunca me lo habías visto a mí? ¿Nunca te lo había visto? Es muy raro, güey Sí, sí Porque es Ahí, ahí No se me acumula Ese triangulito se me queda Es que la genética, güey Ay, es que yo soy negro De los negros de Celaya O sea, no, bueno Pero mi papá nunca fue Nunca se volvió gordo Hasta ahora Mi papá siempre Ah, sí Yo no me acuerdo de tu papá, gordo Cuando estábamos en los micos Ahora está panzón Ah, bueno, panzón Siempre, siempre fue como muy deportivo Estaba como acá, medio acá Moreno Corrioso Era Moreno Corrioso Y ahora ya Señor Ya ni oye O sea, pero eso no me preocupa ahorita lo que diga yo Porque no lo mueve Y esta que sigue es fuerte A ver, ¿cuál es? Ansiedad Mira Ah, no Ah, no No Ahorita todo el mundo le da ansiedad Ya te ves eso de moda Ya, ya Todo les da ansiedad a todo mundo Le da ansiedad a todo Este Yo sí siento más ansiedad hoy que antes Pero No se lo atribuyo a que tengo 40 Se lo atribuyo a que No, no sé Hoy tuve mucha ansiedad Y antes de estar en lo de Disney Sí Pero porque como que tienes que tomar decisiones más fuertes Como que No sé ¿Tú crees, güey? O sea, fíjate Te voy a dar un ejemplo de cómo O sea, en todo momento tienes que tomar decisiones fuertes Yo donde creo, güey Que está mal diseñada la vida Es las decisiones más culeras Más fuertes y más niñeras que tienes que tomar Es cuando estás cruzando la adolescencia hacia el adulto 17, 18 años, güey Tienes que tomar decisiones durísimas, güey Y eres un... Sí O sea, la carrera y eso, dices ¿Tú mismo me lo has dicho? Sí ¿Cómo? No, pero yo no ¿Cómo fue? Ah, ¿verdad? No No, al contrario Es que tal vez Así como tú no viviste una adolescencia dura Tú estabas muy alivianado Yo estaba muy alivianado Porque estaba segurísimo de lo que quería hacer Y ya Y claro, está Sí, bueno ¿Dónde voy a estudiar? Y esas cosas Pero No, sí Y antes de niño tienes ansiedad Porque, güey Porque ya quieres salir a jugar, güey No sé Sí Pero Ay, no Sí, la ansiedad es muy fea Puede ser que ahora Pero la ansiedad es fundamental para hacer comedia No, y para hacer cosas, güey Sí Porque si no estás así como Oye, yo tengo que hacer algo, güey ¿Te puedes quedar ahí? O sea Y ya Yo antes Antes sí podía Igual ya estamos haciendo el viejo y conocido Este De Alfredo Palacios, eh Si no tienes ansiedad Como el de ¿Te acuerdas? Sí Que siempre decíamos Que le hablaba a un señor que era De De los nervios De De los nervios del cuerpo Ajá Y decía Este Bueno, es que hay gente que es muy nerviosa Y entonces no sé qué Pero hablaba de otra cosa Un neurólogo, ¿no? Y este güey diciendo No me acuerdo Otra acepción de nervios Ajá Como nosotros de ansiedad ahora Eh La gente que dan estos ataques de ansiedad Que se sobre oxigena, güey Que se desmaya Y que la ve Es que Es que hay Sí, ya es Son muy comunes los ataques de ansiedad Y los ataques de pánico Pero en gente de muchas edades No nada más de nuestra edad Yo sí podía estar antes Antes podía estar sin hacer nada Yo creo que me generaba menos ansiedad Meses, decías Sí Y sí me generaba, ¿eh? Sí me generaba ansiedad Pero No, yo ahorita sí tengo mucha ansiedad Yo creo que a mí me daba más antes O sea, yo me acuerdo cuando O sea, como cuando salí de la universidad, güey Y no encontraba trabajo Y la chingada Sí me daba así, güey Y O sea, en esos casos específicos O sea, por ejemplo, ahora Eh Cuando De repente no tengo trabajo Pues tengo Dos, tres millones ahorrados Entonces no tengo pedo Pero Pero no te los quieres gastar ¿Verdad? No, pero No sé Como que tienes Calculado O sea No sé Por lo menos A mí me pasa Como que tienes calculado Que algo va a suceder, güey Y que No te va a llevar la guía O sea Por lo menos A mí me pasa Mi sistema De suerte Es muy cabrón Ya no es de suerte Sino que lo tienes Dominado Y sabes Cómo Cómo Buscar Cómo Alivianar Sí, pero eso No es suficiente Bueno O sea Yo como que En mi entorno Sí tengo muchos casos De gente Que se los llevó La chingada Y se los llevó La chingada O sea Y no pudieron Repuntar jamás Efectivamente Entonces eso También da ansiedad También Por lo tanto No da risa No, no da risa La ansiedad no da risa En este momento Se acaba Este chistorete Dolores musculares Ah, y los dolores musculares Sí dan mucha risa ¿Y ahora? Sí Eso sí Porque los dolores musculares Van y vienen Varía la risa De De músculo a músculo Claro Varía la risa De músculo a músculo O sea A mí por ejemplo Ahorita yo ayer Hice mi rutina De pierna Que llevaba Dos meses Sin entrenar Y Y no me puedo mover Ayer platicaba Con mi comadre Y me dijo Güey Yo hice la rutina De pierna De Mauricio Galás Y Güey Estuve una semana Bajando las escaleras Así Y a mí eso me dio Mucha risa De pingüinito Sí, de pingüinito Eso está muy bien Sí, 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 sí Las hubiera podido ¿Sabes qué es la ventaja En este caso? Que las pudo haber bajado Igual con los pantalones Hasta abajo Que Sí Sí Tenía esa opción Tenía esa opción Pero se referirá A los dolores musculares Del ejercicio No, ¿verdad? No se refiere a eso No, por supuesto que no Pero Una cosa que da mucha risa Del dolor muscular Es este Cuando haces Parte superior De la pierna Y Te quieres sentar A hacer popó ¿Cuál es la parte superior De la O sea, acá Acá El muslo Cuando hiciste muchas sentadillas Y te quieres sentar A hacer popó Ah, qué duro Sí, 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 sí Deja tú sentarte Levantarte Deja tú No, las dolores musculares X O sea, sí Esa cosa como de Ay O sea, a mí, por ejemplo Ya me da más Más seguido El 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 torsón de la espalda De que me dio un aire Por ejemplo Esas cosas Sí son ciertas Sí son ciertas A mí me da O sea, a mí No me da muy seguido Pero sí cuando Un esfuerzo cabrón O sea, el otro día Quisimos hacer un acto Circense Sin la aprobación De De Es que me prohibieron Decir nombres Sin la aprobación De la mamá De Ana Sofía Ana Sofía Yo planeamos un acto Circense Yo cargaba a su mamá Y su mamá La cargaba a ella En los hombros Y te jodiste Puta, cuando las levantas Pues sí, güey No mames Estás loco, güey No mames Es que sí se puede O sea, bueno Es que a ti te aviento así Pues sí, pero Pero bueno Ana, yo creo que ahorita Ya dije Debe pensar menos que tú Nunca me ha pasado Agacharme y quedarme trabado Por ejemplo Basta que lo diga Para que me pase Pero nunca me ha pasado Ya lo tomaste Ya te salaste Pero yo, o sea Si me doy cuenta Bueno, tú sabes Qué era lo que a mí Me ponían a hacer En todas las fiestas Ya no puedo ¿De dónde? En todas las fiestas A mí que me ponían a hacer Ah, sí, el baile de Michael Jackson A bailar Michael Jackson Ya no puedo Ni de broma Ni queriendo O sea, tú fuiste El show de Michael Jackson De mi boda Sí, sí Ahora fíjate Que ahora que fui Con estos Centennials a grabar Ahora ya descubrieron Ellos Me hicieron descubrir Mi nuevo talento Que es cantar Payaso de rodeo Y ahora en todas las fiestas Me ponían a cantar Payaso de rodeo Ah, perfecto Sentadito Con un micrófono Oigan lo que quieran Lo que quieran Las veces que quieran Y todos Y yo Perfecto Y te llevaban en tu silla Que ojo, eh Es lo mismo, eh O sea, la lengua se mueve Igual que los pies de Michael Jackson Es igual de difícil No cualquiera Ah, cántala 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 Pues porque no me la sé, güey Pero me dice A comer pasita Con los agachatos Que vengo bien fruto Ay, de todo tengo, señor Bueno, y vamos con el último número Calientita El último número Que es el que más Es el que más risa me da Porque dice Yo tengo todos Dice Sudoración excesiva Sofocos Palpitaciones Enfermedades cardiovasculares Etcétera Etcétera O sea Enfermedades cardiovasculares Está junto con sudoración excesiva Y un etcétera No, no, no Sudoración excesiva Ya Yo ya Sobrepasé Ese momento Con La gran ventaja Que Sudo excesivamente Pero nunca Huelo feo Sí Algún día tú En estos 10 años Que llevas de concierto Nunca ¿Me has olido feo? No, nunca Nunca ¿Tú a mí? No, jamás Nunca Yo ni huelo feo Ni sudo mucho Fíjate No, ese sí es uno de mis Yo sí sudo mucho A niveles A niveles De Que ya en la noche Tengo que voltear la almohada Para el otro lado Ah, bueno Pero eso es Eso es un este Eso es normal Eso le pasa a todo el mundo No No, sudoración excesiva Es como Big Dan Pero ya O sea Big Dan suda de estar sentado Eso ya no está bien Bueno O sea Eso es una sudoración excesiva ¿Estás diciendo que Big Dan suda De manera que no está bien? Sí Sí Tal vez solo es que es tan grande Que Si todos tuviéramos ese tamaño Sudaríamos eso Tiene más sudor Necesita una camiseta más gruesa Tiene más sudor que sacar Exacto Exacto Pero él siempre trae su doble camiseta Siempre trae su doble camiseta Sí Muy buena Que yo le he preguntado ¿De dónde la compro? Oye ¿Sofocos? ¿Vives Sofocos? ¿Cuál es el...? Es como el... Ay Que se te va el aire No es como el amigo del... Del... Del Yakult ¿Qué? Ah, no Ese es el... El Sofocos ¿Y andas con unos chistes de piolo? Ah, no, tampoco te pasa No te lleves, verga Eso sí Algún día, en un capítulo Voy a contar esa historia Que no me parece así Bueno, Sofocos no vivo Sofocos no vivo No Palpitaciones Palpitaciones Yo tampoco Y me dan risa A veces sí palpito Ah No Ese no fue Ese no lo había hecho ese güey La sudoración excesiva Sí da risa, la verdad Sudoración excesiva Sí da risa Sobre todo cuando hace dibujos cotorros Exacto, exacto, exacto Digo, cuando me suda el pecho Me suda aquí Un corazón No, una cabra, güey Una cabra del diablo Te lo juro, güey Un macho cabrío me suda aquí No, a nadie le suda una cabra O sea, tendrías una chichi más arriba que la otra O sea, tendrías... No, güey Me suda una cara como de cabra diablo, güey Ah, cara, cara Cara, 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 cara Te salen como esos ¿Cómo se llaman las imágenes de los psicólogos que tú interpretas? Rochard 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 Rochfrance ¿La Rochfrance? Así te salen a ti guampiros A mí me sale aquí un macho cabrío Un macho cabrío La cara de un macho cabrío Lo estás haciendo muy grande Es más chiquito No, pues es como todo esto, güey Como todo esto, güey ¿Dónde está mi pelo en pecho? No, pues sí Güey, aquí así con cuernos Sí, güey Es mi verdadero... Mi alma oscura Un corazón, un corazón Es cuando... Es porque tu mamá jugó Ouija cuando estaba embarazada Sí Y seguro sí, güey Sí, es cierto Esas cardiovasculares Esas sí no dan risa Esas no dan risa No dan risa No dan risa No, no, no No dan risa Para nada Dice Mariana Gajá Me han dado calambres abdominales De reír Es la edad Sí A mí lo que me ha quitado la edad Es reírme así tan profundamente Yo ya no me río tan tanto como antes Me gustaría ¿Y qué te están diciendo? Pues es que ya estás balconeando Se nos está cortando ¿Se nos está cortando? No, se nos estaba... Se me cortó tantito Ah Te dijo Mariana Gajá Que le dieron calambres abdominales De risa Que no sé si es un síntoma No, eso... Los calambres abdominales Bueno, no sé O sea, no sé qué tan fuertes sean Unos calambres abdominales Pero Que te duele la panza de la risa Pues eso es... Eso es... Eso te pasa a todas las edades Y ¿sabes qué? Ojalá que te siga pasando, güeyita ¿Eh? Porque eso habla de tu alma pura Efectivamente De tu paz en la que vives Eso, darnos y caballeros Es lo que le queremos desear A todos ustedes Después de este hermoso capítulo De Cuarentubers Este espacio De disfunción De tristeza Y de tirarse al despeñadero Por eso Mi querido Alfonso Y ya de hoy nos despedimos Adelante Despídete No, tú, güey Porque yo no me sé esa despedida No, no... Ah, bueno, no, bueno Pues ha sido un placer Sobre todo darme cuenta De... De que ya estoy Antropáusico Antropáusico Se dice Y que aún así Antropáusico Antropáusico Es cuando ya no te gusta ir a los otros Estoy súper antropáusico Yo estoy súper antropáusico Yo estoy súper antropáusico Desde los... Ah, tú siempre Pero yo no Yo era súper antrofílico Ahorita antropáusico total Total De hecho, vi un... Vi un TikTok hace rato Así de un juego de luces cabrones En un antro de no sé dónde Y como que dije Ay, me encantaría estar ahí Y luego dije No, güey, no, para nada Me gustaría estar ahí Pero me da gusto saber Que aunque estamos antropáusicos Y que tenemos varios de los síntomas De todo eso nos reímos Ojalá Ojalá Que en los cincuentas Sigamos diciendo esto Y no sigamos riendo De nuestras desgracias Porque eso es ser maduros Para hace rato Que estaba alguien diciendo ¿Ustedes se consideran maduros? Claro que nos consideramos maduros ¿Tú qué crees Que ser maduro Es usar corbata diario? ¿Tú qué crees Que ser maduro? No, esto es ser maduro Claro, reírse de la vida Enfrentarla con buena actitud Y nosotros, mira Con cubita y chorizo en martes ¿Cómo no? Ay, tu chorizo Te va a regresar todo Híjole, sí, no Pésimo para dormir O sea Chorizo con papas sabritas, güey Y michelada Ahí te encargo La cantidad de sal en la noche Ay, papá No tengo piedad No tengo perdón de Dios Tienes que ponerte un cojín Ya cuando te tienes que poner un cojín Para dormir con los pies arriba Pero cojín para los pies Y luego cojín para el reflujo Y entonces ya duérmese en B Mesa Claro Camas de enfermo, güey Te puedes dormir en B El tipo quesadilla Sí, está tipo quesadilla Taco, taco gringo Sí, sí, sí Sí, sí, sí La tortada ya hecha Fue su placer, amiga Oye Damas y caballeros Estamos Sugiriéndoles De manera Empérica Imperativa Que vayan y nos sigan Ya estoy como tú Que dijiste Cacás Que nos sigan En YouTube En Spotify Porque estamos Estamos Al borde De pasar al semáforo verde Ya estamos al borde De pasar al semáforo verde Y eso implicará Un cambio En el formato De este Bellísimo contenido Muy pronto Así es Damas y caballeros Estaremos En nuestro foro Cuarentuber Que está ubicado En un búnker Allá En Tula Hidalgo Desde donde estaremos Grabando capítulos especiales Que se estrenarán Sí, los martes A las nueve de la noche Pero en este formato Distinto Y donde recibiremos Todas sus aportaciones De manera No instantánea Pero sí directa Es por eso Que solo me resta Decirles Un saludo A mi madre Mi padre Mis dos hermanas Mi compadre nuestro Alonso Y mi amigo Abao Regresamos La próxima semana Con un tema Diferente Ta 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 Gracias.